Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Sigue con los pies al compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan